El cáncer de mamá es el tipo de cáncer más común y principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo. Aunque esta enfermedad afecta principalmente a mujeres, también se registran casos en hombres. La detección temprana de esta enfermedad es fundamental, ya que si es diagnosticada en sus fases iniciales, puede ser curable. El sector salud garantiza el derecho a la salud de todas las mujeres mexicanas, por lo que todos los servicios son gratuitos, desde la detección, atención y hasta el tratamiento. El mes de octubre se denomina Mes Rosa, con el fin de concientizar a las mujeres sobre la detección temprana y prevención de esta enfermedad para disminuir las cifras y salvar vidas. En 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mamá a 2.3 millones de mujeres, de las cuales 685.000 fallecieron por esta enfermedad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, registró 15.286 nuevos casos de cáncer de mamá en la población de 20 años y más durante 2019. De estos, 167 corresponden a hombres y 15.119 a mujeres. Es importante que todas las mujeres conozcan sus mamas, para detectar cualquier irregularidad en ellas. Por esta razón, se recomienda, a partir de los 20 años de edad, que se realicen una autoexploración mamaria cada mes, con el fin de detectar cambios en la forma, tamaño o superficie de la piel como hundimientos, inflamación, enrojecimiento o ulceraciones. También, a partir de los 25 años, se debe solicitar una revisión clínica en la Unidad de Salud de manera anual y, a partir de los 40 años, las mujeres deben de realizarse una mastografía cada dos años. La mastografía o mamografía es un estudio radiológico de los senos que permite detectar tempranamente alguna tumoración. Si en una de las tres revisiones mencionadas anteriormente se detectan anormalidades, la mujer debe acudir a un centro de salud para recibir atención médica, continuar los estudios y confirmar o negar el diagnóstico. Para prevenir esta enfermedad es esencial que las mujeres lleven un estilo de vida saludable, que realicen alguna actividad física diariamente, que mantengan su peso ideal, no padezcan obesidad, que lleven una alimentación balanceada y eviten el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y tabaco. Incorporar estas acciones en el estilo de vida es fundamental para mantenerse saludable, sobre todo si las mujeres presentan uno o varios factores que puedan incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama. Entre estos se encuentra la edad. La enfermedad es más común en mujeres mayores a 40 años, aunque también lo pueden padecer mujeres mucho más jóvenes. Otro factor que incide para su desarrollo es el componente familiar. Tener un familiar de primer grado con esta enfermedad puede aumentar más de dos veces el riesgo de presentar cáncer de mama. También influyen los años que una mujer ha tenido su ciclo menstrual. Si se acumulan 40 o más años de ciclos menstruales, el riesgo aumenta. Lleva un estilo de vida saludable y autoexplora tu cuerpo. Contra el cáncer de mama yo actúo. Instituto de salud para el bienestar. Gobierno de México.